Amigos Médicos de Espacial, buenos días. Estamos en la base aérea militar número 1 en Santa Lucía. Hoy es 16 de septiembre de 2020. Está por iniciar las operaciones de vuelo de las aeronaves que participarán en el contingente aéreo 2020. Que sobrevolarán la Ciudad de México en un momento más. Estamos frente a la línea de vuelo de los aviones T6C Texan II de la Armada de México. En un momento más estarán ya preparándose para despegar y sobrevolar la Ciudad de México. El contingente estará formado por distintas aeronaves. Podrán ver 20 tejanos en formación tanto de la Fuerza Aérea como de la Armada de México. Habrá un contingente de helicópteros de las tres instituciones, Armada de México, Fuerza Aérea y Guarda Nacional. Habrá también un despliegue de aeronaves C-295 de la Fuerza Aérea Mexicana. De Boeing 737 de la Fuerza Aérea Mexicana y de aviones supersónicos Northrop F-5 de la Fuerza Aérea Mexicana. Entonces pueden salir de su casa y tratar de observar los distintos contingentes en los distintos patrones que estarán haciendo sobre el Valle de México. Las zonas adecuadas para poder ver las aeronaves serían Calzada de Tlalpan, sería el sur de la Ciudad de México, Xochimilco, Estadio Azteca, la Colonia del Valle, la Colonia Polanco, Anáhuac, toda la zona del poniente. Y ya va a ir dependiendo de los patrones y conforme vayan moviéndose las aeronaves sobre el Valle de México para que puedan ver los distintos contingentes. La Armada de México participa con seis de estas aeronaves de última generación T6C Texan II, obviamente optimizadas para operaciones navales. En dado caso que no puedan observar las aeronaves desde su casa, pues pueden ver las distintas transmisiones en redes sociales gubernamentales, tanto de la Secretaría de Marina como de la Secretaría de Defensa, canales de televisión abierta o en los canales oficiales del Gobierno de México. En unos momentos más estaremos llevando más imágenes de cómo se está desarrollando esta parada aérea del contingente aéreo 2020 que se lleva a cabo por el 210 aniversario de la independencia de México.